Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Todo Cultura. Yo soy Maya Kershen, los voy a estar acompañando en este programa, que no saben lo que es hoy, es increíble porque tenemos visitas en el piso, vamos a estar hablando con distintos entrevistados y entrevistadas, vamos a estar hablando con el director de cine, Fernando Spiner, por Ciudad de Pobres Corazones, que se estuvo proyectando en un nuevo ciclo de cine de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a escuchar las recomendaciones de Elda Pértile, esta diputada chaqueña que nos cuenta sobre los artistas de su provincia. Así que vamos a conocer nuevos artistas emergentes o de trayectoria de la provincia del Chaco, porque lo que buscamos es eso, es dar a conocer todos los artistas que tenemos en el país y el arte que nos ofrecen. Queremos llegar de forma federal y conocer las propuestas culturales a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Vamos a conocer también en el programa de hoy, curiosidades del Congreso, esas historias que no sabías que existían, pero las vas a conocer acá en Todo Cultura. Y vamos a tener invitados, invitados en el piso, porque vamos a estar hablando también con Ulises Bossia. Él es el ganador del primer premio del concurso Ensayo Histórico Belgrano, El Hombre y su Legado, un concurso que desarrolló la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados. Vamos a tener también música honorable, todas estas secciones. Pero antes de meternos de lleno, bueno, les cuento que esta semana se entregaron los premios del concurso Ensayo Histórico Belgrano, El Hombre y su Legado. Estuvimos presentes en la entrega de premios y reconocimientos tanto a los ganadores que estuvieron concursando y también a los jurados y juradas que fueron los encargados de, bueno, seleccionar las obras finalistas. Vamos a estar hablando con el ganador del primer premio, pero antes, como estuvimos en el evento, hablamos con Natalia Calcaño. Ella es la directora general de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados. Vamos a ver lo que nos contaba. Se acaban de otorgar los premios del concurso Ensayo Histórico Manuel Belgrano 2020. Quería preguntarte cómo se desarrolló el evento del día de hoy. Bueno, gracias por convocarnos. Muy contentos, muy contentas todos porque hoy pudimos finalmente hacer una entrega presencial de este concurso que se inició en alrededor de junio de 2020 cuando hicimos esta convocatoria, un concurso de ensayo histórico sobre Manuel Belgrano, El Hombre y su Legado, fue el título del concurso, en donde se presentaron a pesar de la pandemia. Fue justo cuando empezábamos en pleno ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hicimos una convocatoria que se pudo hacer de manera digital. Convocamos a un jurado de lujo, la verdad, de cinco miembros muy interesantes que también hicieron toda la lectura previa y las primeras reuniones a través de formato virtual. Y bueno, esto se fue demorando un poco producto de la situación sanitaria, pero hoy finalmente pudimos hacer entrega de los premios del primero, segundo y tercer premio y tres menciones honoríficas a los seis ganadores y ganadoras de este concurso interesantísimo, la verdad, en torno a la cantidad y la calidad de las obras que se presentaron. ¿De qué se tratan los premios otorgados? Los premios son un primer premio de 100.000 pesos, un segundo de 75.000 y un tercer premio de 50.000 pesos y tanto las tres primeras obras como las tres menciones son editadas e impresas por la empresa del Congreso y van a estar también disponibles en formato digital de manera libre y gratuita. Bueno, estoy con un amigo ahora, aunque ustedes no lo crean, estoy con un amigo porque el ganador del concurso ensayo histórico Belgrano El Hombre y su legador era compañero de banco del colegio secundario, Ulises Bossia. ¿Cómo estás, Uli? Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Maya? Bien, una sorpresa bárbara. Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando escuché el nombre del ganador y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de hablar en Pasos Perdidos me sorprendió verte dentro del Congreso de la Nación. A ver, ¿qué fue tu vida después del cole? Quiero que me cuentes un poco. De todo, de todo. Yo estudié para profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires mientras trabajaba en muchas cosas, en otras cosas en un banco, en un montón de cosas trabajé. Y bueno, después ahora también soy docente, también de filosofía, después estudié historia económica, digamos que todo lo que sean humanidades y historia en general es algo que a mí me encanta. Y bueno, y aparte de mantener siempre un interés también político, un compromiso político y bueno, a lo largo del tiempo fui haciendo distintas actividades, pero bueno, también cuando vi el concurso y estábamos en medio de la pandemia, como que combinó varios intereses míos de mi vida. Eso, contame un poco, bueno, ¿cómo te enteraste primero del concurso? No, me enteré de casualidad por redes sociales, por la página creo del Congreso, alguien me comentó, pero así de una manera aleatoria. ¿Cómo decidiste participar y cómo fue, bueno, la presentación, no? ¿Cuáles eran las normativas para poder participar también? No, o sea, en realidad el concurso es abierto y yo nunca había participado en ningún concurso, honestamente. Mira, y te llevaste el primer premio, nada más y nada menos. Yo siempre digo medio el chiste que si no hubiera sido por la pandemia, si no hubiera sido por aquella persona anónima que inició la pandemia, que no se sabe qué pasó y empezó, probablemente no me hubiera notado porque poder dedicarle tiempo, la verdad que fue bastante trabajo y en un momento normal, por decirlo así, hubiera sido más difícil. Entonces la pandemia, con todo lo malo que tiene, también me ayudó a tener un poco más de tiempo para hacer estas cosas. Te dejó tiempo para la creatividad también. En esa parte, en la parte de la creatividad, bueno, ¿cómo fue escoger el modo en que ibas a hacer este ensayo sobre Belgrano? Claro, el ensayo tenía unas pautas, era sobre Belgrano en general, pero proponía una serie de temas, todos relacionados con Belgrano, pero distintos. Entonces cuando enganché justo vi que había uno que era sobre el tema de la monarquía incaica, la propuesta de monarquía incaica, que es el tema de mi ensayo, que es un tema que siempre me había interesado, siempre me había generado curiosidad de un periodo de la historia que es un poco un hobby para mí leer siempre, que es toda la época de fundación de la Argentina, de la Revolución de Mayo, de la Guerra de la Independencia. Entonces dije, bueno, acá esto me interesa. Y me puse a leer un poco, a empezar a escribir y a leer más, y fue, debo haber estado, no sé, un mes y medio, dos meses trabajando. ¿Un mes y medio buscando primero información o también escribiendo? Al mismo tiempo. A mí me pasa, debe ser un, no sé, algo que me pasa a mí, no sé, pero yo si no empiezo a escribir, no puedo buscar. Tampoco no es que primero busco toda la información y después ya la tengo organizada en mi cabeza y la escribo. Claro. Es todo al mismo tiempo. Es leer, escribir, leer más, corregir lo que ya escribiste, con lo nuevo que encontraste y, bueno, un poco así. Sí, sí, debo haber estado como dos meses, más o menos, trabajando en el verano, sobre todo del año pasado. Va de, sí, de este año. Claro, porque el concurso fue en el 2020. Este año se entregaron los premios, pero el concurso se desarrolló en el 2020. Sí, el plazo originalmente era en marzo de este año, pero, bueno, ya había empezado el año anterior, entonces ya fue ese fin de año y principios de este que ahí estuve trabajando más intensamente. Claro, y que era también por el aniversario de Manuel Belgrano. Claro, los 200 años. Así es, el bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano. Sí, sí, era incluso el año, ¿no?, legalmente, sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención al investigar la vida de Manuel Belgrano? O sea, yo de lo que investigué, a mí lo que me interesaba es, es muy extraña la propuesta esa de que el argentino hubiera tenido una, primero que fuera una monarquía y no una república, y después que fuera un inca, el rey, y no un príncipe europeo, una princesa europea, como se decía. Eso ya es extraño, hoy parece algo extravagante, no se entiende bien si lo dijo en serio, por qué, bueno. Entonces, ahí ya hay un trabajo de contextualización que a mí me parecía interesante, pero me interesó hacerlo desde el punto de vista criollo, digamos, de los propios dirigentes de la revolución, y también tratar de entenderlo desde el punto de vista indígena, de qué podía significar para las propias comunidades indígenas una propuesta como esa. Es mucho más difícil porque la historia está escrita desde el punto de vista de la dirigencia criolla. Sí, de los propios, porque si uno supone... Nunca desde los pueblos autóctonos. Claro, la mirada originaria de un proceso como ese, bueno, para mí era un interrogante total. Entonces, ahí me puse a investigar, encontré un trabajo muy interesante de un intelectual peruano que se llama Alberto Flores Galindo, que trabaja la idea de la utopía andina. O sea, todo lo que significó para el punto de vista, indígena andino, que es uno de tantos, pero bueno, acá el más relevante, o sea, el que tiene que ver con la propuesta incaica, qué significaba para ellos el retorno de un inca al gobierno, al poder. O sea, que era una idea que iba y reaparecía a lo largo de los siglos. O sea, después de la conquista, empieza a aparecer un mito de, bueno, va a volver un inca. Va a volver y va a restaurar la justicia, porque la conquista había significado un despojo, una injusticia muy grande. O sea, se había, de alguna manera, destruido un orden previo, ¿no? Totalmente. O sea, hay una, se empieza a reconstruir esa imagen. Había un orden previo que era más justo y la conquista lo destruyó. Que después no se sabe si el orden previo realmente era más justo para esas mismas comunidades, pero es la relaboración que se hizo. Claro. Entonces, la vuelta del inca aparecía como una oportunidad de restaurar la justicia en el mundo, ¿no? Claro, de reivindicar los valores que venían desarrollando previo a la conquista, claro. Sí, sí, una reivindicación identitaria muy fuerte. Y ese mito, ¿no? Va a volver, va a volver un inca. Aparece en un montón de episodios sociales a lo largo de como 300 años. Y con ese mito, que tenía una presencia en la subjetividad indígena, ahí contacta la propuesta de Belgrano, ¿no? O sea, él pensaba que era una propuesta que podía tener eco desde el otro lado. No era una cosa que se le ocurrió de la nada. Bueno, a ver, intentemos saber qué pasa. Era algo que se relacionaba con todo un movimiento social larguísimo. De hecho, pocos años antes de la Revolución de Mayo y del inicio de toda la Guerra de la Independencia está el famoso movimiento de Tupac Amarok, ¿no? Sí. Que fue una cosa muy grande, con un epicentro andino. Muy, muy grande. Bueno, fue uno de los episodios donde, porque Tupac Amarok decía ser heredero de la Casa Incaica, ¿no? Sí. Como muchos otros. Incluso yo descubrí leyendo un poco algo que me pareció impresionante que es que los propios herederos de los incas, digamos, los incas no de la comunidad, sino de los dirigentes indígenas, ¿no? De los dirigentes. De la dinastía incaica. De la Casa Política incaica. Hacían trámites y le pedían a la corona española que reconozca que ellos eran los herederos durante siglos. O sea, se mantuvo. Había alguna idea de mantener los papeles de que ellos eran herederos. No era un vito, simplemente, sino que era algo que en la práctica se llevaba a cabo también. Sí, sí. Muchas veces de maneras muy rebeldes, en contradicción con el orden colonial. Sí. Y otras tratando, encontrando también negociaciones, ¿no? Porque también ellos aprovechaban y decían, bueno, nosotros no somos un indígena cualquiera, nosotros somos herederos de la Casa Incaica. Entonces, bueno, había de todo, ¿no? Pero estaba presente la idea del retorno del Inca. Entonces Belgrano contacta con esa tradición, que era una tradición popular en el mundo andino, popular indígena en el mundo andino. Y al mismo tiempo tenía un sentido político en el marco de una guerra, ¿no? Que es, nosotros conocemos la historia de que la guerra de independencia estaba frenada en el Alto Perú y no podía avanzar. Hubo muchos intentos desde la conducción del proceso revolucionario, acá en el Río de la Plata, de avanzar hacia el Alto Perú. Porque no era una zona menor. Ahora nos cuesta verlo, pero en ese momento era el centro económico. Era el centro, sí. Era, bueno, el político era muy importante, pero sobre todo económico. Era toda la economía virreinal, en gran medida, orbitaba alrededor del Alto Perú. Entonces era un lugar muy importante, estratégico para la revolución. Y la cosa era, bueno, ¿cómo hacer para ganar la guerra ahí en el Alto Perú? Entonces también era una propuesta, esto ya desde el punto de vista de la propia dirigencia revolucionaria, es decir, ¿cómo hacemos para ganar ahí? Bueno, lo que podemos hacer es proponerle a las comunidades indígenas que si se suman a la revolución, bueno, el nuevo Estado los va a reconocer y no los va a reconocer simplemente en las palabras, sino que el propio monarca va a ser un monarca indígena. Entonces también tenía un sentido táctico en el contexto concreto de la guerra, que también es interesante. Por eso San Martín la apoyó, por eso Güemes la apoyó, la propuesta, digamos, cuando Belgrano la hace, tiene un primer respaldo. Tuvo un aval, sí. Sí, sí, sí. Porque lo veían como una alternativa concreta, no solamente de reivindicación histórica, ideológica, sino, en todo caso, más circunscriptamente al momento, como una manera de avanzar para la revolución, que estaba en una situación muy adversa en ese momento. ¿Qué fue lo que encontraste, bueno, al desarrollar este proyecto, este ensayo, que tal vez no sabías antes si te sorprendió realmente la investigación? No, bastantes cosas me sorprendieron. A ver. Sí, sí. Y, bueno, todo esto, la dimensión de la utopía andina, me encontré de todo. Eso es un punto que, además, si uno piensa experiencias como la Evo Morales más contemporánea, todo eso de alguna manera está en el aire dando vueltas, ¿no? No sé si recordás, pero Evo Morales, cuando asume la presidencia por primera vez, hace una ceremonia en Tiaguanaco. Sí, es verdad. Hay una simbología que tiene que ver con... Porque la realidad es que después de la propuesta de Verano, obviamente, fracasó, fracasó rotundamente, y las repúblicas que se construyeron después fueron repúblicas que, en gran medida, excluyeron a las poblaciones originales. Todavía hoy hay un problema muy serio, y hay una... Permanentemente hay conflictos sociales que tienen que ver con el reconocimiento de sus tierras, de su identidad, de su cultura, etc. Entonces, todo ese tema para mí es muy actual y está muy vinculado. Y después es interesante también la justificación histórica en el discurso político que había en ese momento, porque yo no conocía que la propia revolución tenía muy presente la cuestión incaica en el discurso político. Por ejemplo, en el himno argentino, porque en el himno nuestro nosotros cantamos solo una parte. Es una versión acotada del himno. Claro. En la versión más larga hay referencias a los incas, en el propio escudo nuestro nacional, el sol de la bandera es un sol de origen incaico. En esa época hubo, o sea, un poco en el discurso político se buscó justificar el movimiento que estaban iniciando en función de toda esa trayectoria anterior, de toda esa tradición. O sea que había una búsqueda explícita en lo discursivo y después, muy interesante leer a Bartolomé Mitre, Bartolomé Mitre es uno de los fundadores de la historiografía. O sea, uno de los que narró, un tiempo largo después, ¿no? O sea, varias décadas después, bueno, él empezó a escribir, uno de los primeros que empezó a escribir la historia argentina. Sí. Ya desde la fundación del Estado argentino, en otro lugar de la historia, bueno, hacer una narración sobre lo que había pasado, el mito de fundación de la Argentina. Entonces, es interesante los trabajos de él. Y él se dedica explícitamente a decir que era un delirio lo que decían. O sea, el vínculo entre el pasado incaico y la Revolución de Mayo. Sí. Hay un capítulo de su propio libro, La historia del grano, ¿no? Donde él dice, esto es un delirio. Estaban re locos. Se dedica a atacarlo, pero sistemáticamente, ¿eh? O sea, disolver cualquier vínculo posible. Un claro opositor a esa visión. Sí, a esa mirada. Que tenían. En realidad, somos... Porque había una idea, ¿no? Construir la Argentina sobre una base europea. Entonces, negar cualquier vínculo histórico entre el mito fundacional de la nacionalidad, que era la Revolución de Mayo, y el pasado originario americano. Pero es... A mí me lo que me sorprende. Yo sabía un poco intuitivamente que era así. Sí. Pero está escrito de una manera muy explícita, muy explícita. O sea, hay un combate ideológico. Entonces, la propuesta del grano la ridiculiza totalmente, Mitre. Mirá, te tengo que confesar algo. Fabi, te voy a mandar al frente. Digo, Fabi es nuestro productor ejecutivo porque dice, me encantó esta nota, es la mejor del programa hasta ahora. Te lo tengo que decir porque, la verdad, lo que estamos aprendiendo, aparte, Ulises, con lo que nos estás contando, en este detalle, ¿no? De la historia de esta tradición, Incaica, y de Manuel Belgrano. Sí, sí. Así que, te agradezco muchísimo. Yo te quiero hacer una pregunta porque sabemos que el ensayo... Bueno, acá nosotros tenemos un montón de libros de la editorial de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Sí. Entiendo que dentro de los premios, vos te llevaste el primer puesto del concurso, incluye la publicación del libro. Sí, tengo entendido que ahora, no sé bien los tiempos, pero pronto van a hacer una compilación con los ensayos ganadores. Hubo tres premios y después tres premios mención, o sea que hay seis. Entiendo que los publica impresos la Biblioteca del Congreso y además nos dijeron que habitualmente, no sé si exactamente la Dirección de Cultura o la Cámara de Diputados tiene un stand en la Feria del Libro, donde también ahí van a estar los libros impresos y también lo van a publicar. Sí, la Dirección de Cultura siempre está de la Cámara de Diputados, está presente en la Feria del Libro, así que seguramente con la Biblioteca del Congreso de la Nación tengan ahí la oferta de su propia editorial con todas estas propuestas, la de los ensayos históricos que participaron del concurso. La última preguntita para cerrar, Juli, que te quiero hacer, es ¿tenés en vista algún nuevo escrito? No sé, tengo en mi cabeza, estoy cerrando una maestría y estoy como muy concentrado en eso, así que esto fue como un recreo, pero ya voy a volver. Además es un estímulo que reconozcan algo que escribís, que siempre es una alegría, te da ganas de seguir escribiendo. Sí, totalmente, te felicito, te felicito, de verdad. Muchísimas gracias por venir hoy. Hermoso reencontrarte y bueno, hasta la próxima. Nos vamos a cruzar aquí en los pasillos de la Cámara Baja seguramente. Ojalá, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y a vos, María, obviamente. Gracias. Y bueno, ahora vamos, como les anticipé al comienzo del programa, vamos a conocer artistas de otras regiones. Queremos conocer a esos artistas emergentes. Y quién nos cuenta el día de hoy a quién podemos escuchar o leer, es la diputada nacional, Elda Pértile, que estuvo hablando con nosotros para hacer las recomendaciones. Vamos a escucharla. Soy la diputada nacional por el Chaco, Elda Pértile, y quiero presentarle a ustedes dos artistas muy jóvenes, pero muy talentosos. Uno es Maxi Pachecoi. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Que es músico, es compositor, es cantautor y que recientemente ha presentado su disco El Secreto, donde hay clásicos del folclore nacional con artistas invitados. Maxi ya es conocido y lleva su música por todo el país. En el caso del otro joven es Lucas Pértile, que es pintor, que desarrolla técnicas mixtas como es la acuarela, el acrílico, el pastel. Pero lo más importante es que lleva su Chaco de aquí para allá por todos lados. Su naturaleza, los protagonistas de la naturaleza, los animales. Y el color explota en sus cuadros. Es ya conocido internacionalmente. Yo creo que son dos jóvenes que vale ser conocidos y que tienen una vida artística en ascenso. Bueno, tengo una novedad para contarles porque se acaba de inaugurar un nuevo ciclo de cine que se llama Existir sin voz. Es un ciclo de cine de la Biblioteca del Congreso de la Nación que tiene distintas propuestas vinculadas al rock nacional. ¿Qué les parece si vemos algunos fragmentos de los audiovisuales que se están pasando? Cada vez que nos peleamos, cada vez que estamos viendo Cada vez que nos encontramos, nos volvemos a perder Cada salto en el vacío es una cuestión de fe Nunca nada se repite como la primera vez Siempre nos quedamos solos Cada vez que te lo pido, cada vez que voy a más Cada rasgo enloquecido, cada foto de mamá Cada síntoma del cuerpo, cada golpe de verdad Cada vez estoy más lejos de tu piel que lo saca Qué lindo, ahí estábamos viendo imágenes de Ciudad de Pobres Corazones Un film de Fernando Spiner que se está emitiendo en el ciclo de cine Existir sin voz, que forma parte de la muestra Patrimonio Rock de la Biblioteca del Congreso de la Nación basada e inspirada en músicos destacados de nuestro rock nacional Y lo tenemos a Fernando Spiner, ¿cómo estás? Vos sos el director de esta obra maestra que acabamos de ver 1987, ¿qué sentís al verlo de nuevo? Bueno, ya ha pasado tanto tiempo Tengo un vínculo de muchos años Porque este es un trabajo que desde que lo hicimos Siempre ha tenido cierta vigencia Especialmente también por la dimensión que tiene Fito Como músico en toda Latinoamérica Pero también siento mucho cariño y mucho afecto Sobre todo porque eran mis principios como director de cine Era la vanguardia del video en la mitad de los años 80 Y fue una experiencia muy linda Fue una experiencia muy intensa Y muy linda del vínculo que tuve con el rock en esos años Ahora te voy a preguntar Bueno, es un placer, Fernando, estar hablando con vos La verdad, porque sos un gran cineasta, director, guionista, actor Bueno, sos todoterreno en el ámbito del cine Así que de verdad un gusto Quería preguntarte porque vos recién hablaste De Ciudad de Pobres Corazones Diciendo que se vivió de forma intensa ¿A qué te referís con intensidad? Bueno, era la mitad de los años 80 Todo era muy intenso Y a la vez yo venía de trabajar Más concretamente era el año 87 Yo venía de estudiar cine en Italia En un centro experimental en Roma En Chile, en Chitá Y Marcelo Figueras me presentó a Fito Y a través de Fito conocí a Luis Alberto Espineta Y bueno, a Fito lo estaba conociendo en ese momento Había escuchado algunas cosas Pero yo había sido muy fanático de Espineta Toda mi adolescencia Así que fue como un regresar a Buenos Aires En los años febriles del regreso a la democracia Porque para mí era así El regreso efectivo a la democracia Yo estaba en Roma todavía Y bueno, fue intensísimo Además porque asumí la responsabilidad De hacer esta película Con recursos del video Que era el momento Donde el video estaba ocupando un lugar Que lo sacaba de la televisión Antes el video era patrimonio de la TV Y el cine era patrimonio del cindoloide Y acá estábamos haciendo De pronto teníamos unas camaritas Que se podían mover Que se podían utilizar de maneras diferentes Y además era un momento de gran intensidad para Fito Porque no nos olvidemos que Ciudad de Pobres Corazones Fue disparado por una tragedia personal de Fito Paez Que fue el asesinato de su tía y de su abuela Y Fito estaba en un momento de gran intensidad también De gran dolor Pero bueno, eran años muy intensos No, me imagino Y de hecho Fito Ahora que lo mencionás Porque Ciudad de Pobres Corazones Está basado en el LP homónimo De Fito Paez Y él en una entrevista Contó de otra tragedia también Que sufrieron Pero esporádica Quiero que me cuentes un poco Que casi pierden todo el film Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros en principio Hacer una película en video Para el mercado del video home En ese momento Era toda una odisea Y habíamos conseguido Armar una producción Con varios coproductores Después de varias semanas de trabajo El editor se llevó los masters A su casa Para al día siguiente empezar a trabajar Estamos hablando de oro puro Para los que no conocen del tema Llevarse los masters de todo Exactamente Antes, bueno Estamos hablando de la época no digital Entonces todo estaba en casetes Y entraron ladrones y los robaron Así que hubo un momento de mucha intensidad Primero de mucha desesperación Imagínate Después de una Anteproducción que habíamos armado Habíamos perdido todo Y entonces, bueno Fito empezó a recorrer los canales Hay material de archivo En el cual él irrumpe En distintos programas de televisión Alberto Olmedo pidiendo Que por favor le devolvieran los videos a Fito Que era de los programas más vistos en ese momento Aparte Extra top Era extra top Y este Y bueno Y yo por mi lado Empecé a buscar A un detective privado Fui a ver brujas A ver si veían donde estaba Empezó a correr como una bola Para recuperarlo Y sorprendentemente Este Bueno Aparecieron en una Así que bueno Pudimos terminarlo Y lanzarlo Y en su momento Fue un éxito En esa época Era el mercado Del video home Y ahí ya tenían la trama Para una nueva película Además Fernando Efectivamente Efectivamente Cada vez que nos vemos con Fito Le digo Tenemos que hacer esa película De los 80 Robos Detectives privados Bueno Todos Los vaivenes Pero bueno Hablando de nuevas películas Igual vos estrenás Una peli nueva El día de mañana El 2 de diciembre Que se llama Inmortal ¿Qué te parece Si vemos el tráiler? Excelente Luego de andar días Por el desierto Sin encontrar un pozo de agua La sed avanza Y las alucinaciones También A esto Le llaman La zona de la muerte Cuando tu papá murió ¿Vos dónde estabas? Me traicionó al inconsciente ¿Y cómo estaba? Era otro hombre Alguien parecido Construí un mundo Donde pueden vivir los muertos Una estafa Ofrecen viajes al más allá Es una dimensión Paralela a la nuestra Donde se conservan imágenes De la vida real Es como un álbum de fotos Pero vivo ¿Qué hacen? Los drogan Y los hacen alucinar Iba en moto Por la autopista Acá no está bien visto Usar palabras Que derivan de muerte ¿No te gustaría escaparte? Derrotamos a la muerte Por un ratito Pero Hasta ahora Nadie había llegado hasta ahí Nadie Bueno, me encanta el trailer Que acabamos de ver Tenemos de todo Tenemos una ficción Con efectos impresionantes Y un elencazo Fer, contame un poquito Bueno, ¿qué se depara Para el estreno de mañana? Bueno, bueno Muy contentos Con el estreno de Inmortal Que es una película Como acaban de ver Con Perén Blanco Daniel Fanego Analia Couzeiro Patricio Contreras Diego Velásquez Un gran elenco Y es una película De ficción fantástica Es un género No muy habitual En el cine argentino Totalmente Sí, no es algo Que se suele ver Pero bueno Yo ya lo había incursionado Con la sonámbula En el año 98 Una peli que escribimos Con Ricardo Piglia Y Fabián Mielinski Y bueno La ciencia ficción Es un género Tal vez el más político De todos Porque Te permite proyectar A otras dimensiones O a otros O a otros planetas Cuestiones de la realidad Y hablar de ellas De una manera Mucho más Contundente A veces Así que De algún modo En la película Hablamos Del capitalismo salvaje Y de la obsesión De la búsqueda De la inmortalidad Atravesada Por el dinero Así que Es una película Bastante actual En ese sentido Pero a la vez Es una fantasía Es un fantástico Que habla De una dimensión Paralela Donde los muertos Seguen vivos Y se los puede Seguir visitando Así que Me encanta Que sea Una película De ciencia ficción Algo que nos está Faltando Como bien decías En el cine argentino Así que No espero que sea El día de mañana Para poder verla Me gustó mucho De verdad Lo que vi en el trailer Así que Fernando Bueno Todos los éxitos Para el estreno De Inmortal Seguro que les va a ir Muy bien con la película Muchas gracias Bueno Gracias a ustedes Un abrazo grande Gracias Hasta luego Bueno Yo le digo hasta luego Porque pienso Entrevistarlo nuevamente Quiero que venga Aquí en el piso Fernando Spiner Que no sé si recuerdan Con Abayay Que fue La escogida Para competir En los premios De la academia Bueno Él fue el director Ha hecho cosas Increíbles Pero Nos tenemos que ir A un corte No se vayan Porque en el próximo bloque Tenemos muchísimo más Va a venir al piso Lala Pasquinelli Como les dije antes Ella es artivista Es la creadora De mujeres que no fueron tapa Tenemos recomendaciones Tenemos agendas Así que no se vayan Vamos a un corte Y ya volvemos Bueno Quiero contarles Que estuvimos En la biblioteca Del Congreso De la Nación En la presentación De dos libros De la reconocida Escritora Zulma Prina Ella presentó El mestizaje En América Mito y realidad En José María Arguedas Y también El libro Papeles en Blanco Quien estuvo En la presentación Fue nuestra compañera Luciana Fernández Y habló Con Zulma Prina Vamos a ver la nota Estamos aquí En la biblioteca Del Congreso De la Nación Argentina En el espacio cultural Donde en esta oportunidad Compartiremos con ustedes La presentación De dos obras De la reconocida Importante Autora Zulma Prina Por un lado Se realizará La presentación De la obra El mestizaje En América Y por otro lado De la obra Papeles en Blanco En principio Muchas gracias Por este espacio Y el espacio Que tenemos acá En la biblioteca De la Nación En realidad Comencé Desde muy joven Empecé primero Con poesía Mi primer libro Fue de poemas Y luego Y casi Al mismo tiempo Me puse A trabajar Con María Hortencia La Co Mi querida Profesora Investigación En literatura Infantil Juvenil Ahora En estos momentos Tengo la alegría De por primera vez Después de casi dos años Poder presentar En forma presencial Otra vez En este hermoso lugar Los dos libros Que salieron En el 2020 El libro de poemas Papeles en Blanco Que fue escrito En pandemia Y El mestizaje en América Mito y Realidad En José María Argueda Un trabajo Muy Muy arduo Donde Incorporé Otros temas Profundicé Otros Como por ejemplo El tema del mito Y Tomé la parte Importante De De la organización Social O como dice Grovich La desorganización Social En Latinoamérica Y ahora Estoy esperando Este momento Con la gente Los amigos La familia Y ahora sí Estamos con ella Con una Artista visual Activista Comunicadora Argentina Que creó Mujeres que no fueron tapa Una crítica A la representación De la mujer En los medios De comunicación Y una valorización De todas las mujeres Que no aparecemos En las tapas De las revistas Estamos con Lala Pasquinelli Lala ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo están? Muy bien Bienvenida A Todo Cultura Bueno En principio Me da mucha intriga Preguntarte Por el concepto De mujeres Que no fueron tapa ¿Cómo surgió? Bueno A partir de esto De la observación Y del registro De la falta De representación De mujeres diversas No solo Diversas En cuanto a sus corporalidades Sino sobre todo En cuanto a sus historias Yo empecé a trabajar En este tema En 2015 En 2015 Más o menos Y Lo que Con lo que empecé A trabajar Eran con las revistas Y bueno En las revistas Solamente veíamos En las tapas Modelos Actrices Siempre 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 Todas muy jóvenes ¿No? Digo Menos de Quizás 35 años O si eran más grandes Que parecían De menos de 35 Hablando Mostrando sus cuerpos Exhibiendo Sus corporalidades Hegemónicas Hablando del amor Y de la maternidad Como digamos Únicos Únicas autopistas A la realización Y a la felicidad Para las mujeres Entonces Bueno El proyecto Nació a partir De ahí Digamos De ese trabajo De bueno ¿Dónde están Las otras mujeres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Qué mujeres Nos interesaría Conocer Ver Escuchar ¿Cómo hubieran sido Nuestras vidas Si hubiéramos crecido Escuchando y viendo Algo de eso Y no esto? A mí La verdad que sí Y me impresionó mucho Porque te estuve Viendo en una charla TED Que diste En la charla TED Del Río de la Plata Donde mostrabas Diferentes tapas De revistas Cuando aparecía Una mujer Y otras tapas De revistas Cuando aparecía Un hombre Y la representación Era completamente Distinta ¿Por qué crees Que se da esto? Bueno Porque lo que nos Hace visibles Es el cumplimiento Del rol social Esa representación Tiene que ver Con la construcción De un ideal Que permita Que la sociedad Se siga reproduciendo De la misma manera Tal y cual La conocemos Donde bueno Algunas identidades Sexuales Tienen una jerarquía Y otras Están más Desjerarquizadas Y el rol social Que se les asigna A las personas Por la genitalidad Con la que nacen Si sos mujer Tu rol social Es ser agradable A la vista Y reproducir la especie Y si sos varón Tu rol social Es desempeñarte En el ámbito De lo público Hacer el trabajo Fuera del hogar Acumular riqueza Exponerte al riesgo Todo eso Que es necesario Para que el sistema Se reproduzca tal cual Entonces Lo que va a ser Visibles a las mujeres Es las que sean Fieles Cumplidoras De ese rol Entonces Las que encargen En ese ideal De belleza Las que hablen Y estén dispuestas A hablar De la maternidad Y del amor Heterosexual y romántico Como único destino Para las mujeres Bueno Van a ser las que son Visibles Porque son obedientes Y el resto Van a ser invisibles Y bueno Y con la masculinidad Pasa lo mismo Estos varones Que vos Seguramente viste Esa charla Es bastante vieja Pero sigue siendo Sigue estando vigente Totalmente vigente Lo que pasa Totalmente vigente Los varones Están ahí Por eso Justamente Por su éxito Profesional o laboral Porque bueno Son ricos O son exitosos Profesionalmente No importa la edad No importa el cuerpo No importa las arrugas Sus cuerpos No se editan Por ejemplo Bueno Esto Cómo se va construyendo El ideal Para los géneros Y esto Y la obligación De cumplir con ese rol Para ser reconocidas En la sociedad Totalmente Y yo me pongo a pensar Porque vos sos Una revolucionaria En el ámbito De las redes sociales También Porque hoy En las redes sociales Uno por ejemplo Ve la cantidad De filtros que hay De las personas Que suben siempre Fotografías Que están completamente Fotoshopeadas O editadas O filtreadas Vamos a inventar Esta palabra El verbo Exactamente Pero vos Desde las redes sociales Estás comunicando Otra cosa Entonces ¿Cómo es ser un influencer De un concepto Que irrumpe Con los conceptos De estética De la actualidad O de representación De la mujer De la actualidad En una red social Donde están Todos esos estereotipos Sí Sí No sé si me cae Lo de influencer Pero Esto de Podríamos decirlo También como Comunicadora Pero comunicadora Que aprovecha Como herramienta Las redes sociales No me vale No No Sí La verdad Es que Digamos En una Digamos En un mundo Donde cada vez Las imágenes Tienen más Preponderancia En la construcción De los sentidos Hoy los sentidos Se construyen A partir de imágenes Que Todo el tiempo Nos están bombardeando Estamos con estos dispositivos Que son Son superficies Como dice Bien Chulhan Son superficies Espejadas Que hasta Nos reflejan Todo el tiempo Están reproduciendo Imágenes A imágenes Y esas imágenes Además no se nos parecen Y esas imágenes Aparecen Como vos decís Completamente retocadas Pero a la vez Nuestro cerebro Está procesando Imágenes Está procesando El texto de abajo Que dice Esta imagen Ha sido retocada No Entonces Esas imágenes Construyen La idea De lo que es Bello Lo que es Bueno Lo que es El éxito Lo que es La felicidad Etcétera Y ir en contra De esa construcción Tan predominante De los sentidos Es bastante difícil Es un poco remar Digamos En arena Porque Porque sí Porque además Hay todo un relato Allá atrás Que es un relato De felicidad Que es un Como una especie De Una máscara De nube Claro De nube De nube De nube rosa De felicidad Y cosas hermosas Y de alguna manera Creo que Todas y todos Y todes En algún sentido Y en el fondo De nuestro corazón Quisiéramos que eso Que nos cuentan Fuera verdad Que si vos haces Esto, esto y aquello Que si vos haces la dieta Que si vos Te comportás De determinada manera Que si vos Tenés determinados hábitos Bueno Vas a ser feliz Creo que a todos Nos gustaría tener ese manual Y la verdad Es que no existe La verdad es que no funciona De esa manera Pero bueno Es doloroso Saber que no funciona De esa manera Entonces creo que También eso hace Que estos modelos Sean tan pregnantes Porque en definitiva Lo que nos están contando Es un cuantito Disney De felicidad Y que todo Es muy sencillo Digamos Y que todo Depende de vos Sobre todo Que también es Una de las cosas Más fuertes Que todo el tiempo Nos están diciendo A través de las redes sociales Y sobre todo Todo depende de vos Sobre todo Yo creo que también Es doloroso Porque nos imponen Una verdad Que no es así Entonces nos regimos Por estándares Que están impuestos Y no vemos La realidad De cómo somos La verdad que Es bueno Tener personas Como vos Que muestren Otra perspectiva La perspectiva También de la realidad De cómo somos Las mujeres Para poder ir sacándonos Prejuicios de encima La verdad que Esta charla es cortita Pero es un placer Así que te agradezco mucho Por estar en Todo Cultura No, gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo grande Bueno, muy interesante Lo que nos cuenta Lala Paginelli Síganla Está bueno lo que hace Hay que romper un poco Con los estereotipos Y ahora Les voy a recomendar Las propuestas culturales De la Biblioteca del Congreso De la Nación Y de la Dirección General De Cultura Para esta semana Que está corriendo En principio La Biblioteca del Congreso Recomienda Para el martes 7 de diciembre A las 17 y 30 El ciclo de cine Existir sin voz Que forma parte De la muestra Patrimonio Rock Que tiene la Biblioteca Del Congreso de la Nación Desde el mes de agosto El martes 7 Se va a ver El corto La cueva De Jorge Guglielmi Es un corto De 1962 Un raro y valioso Testimonio De la bohemia porteña Y también Se va a ver El mismo martes 7 de diciembre El documental Miguel Abuelo Et Nada De Juan Manuel Muñez Oribe Y Agustín Argento Es un documental Del 2018 Sobre el increíble disco Que Miguel grabó En París En 1972 Por otro lado Vamos a las recomendaciones De la Dirección General De Cultura De la Cámara De Diputados Porque el viernes 3 de diciembre A las 7 y media De la tarde Se va a realizar El concierto Abrazo para Astor De la Orquesta De la Orquesta de Cámara De la Cámara Nos despedimos Nos despedimos Llegamos Al final del programa Pero como les comenté Al principio Nos vamos a ir Con música honorable Nosotros Nos vamos a reencontrar El próximo miércoles A las 23 horas Así que los espero La semana próxima Y nos vamos ahora Con música De Rodolfo Maderos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!